Música Hola amigas y amigos, el evangelio de hoy domingo 23 de enero según San Lucas Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros Tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes Yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo Un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Y su fama se extendió en toda la región Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan Jesús fue a Nazaret, donde se había criado El sábado entró como de costumbre a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura Le presentaron el libro del profeta Isaías Y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres A anunciar la liberación de los cautivos Y dar la vista a los ciegos Dar la libertad a los oprimidos Y proclamar un año de gracia del Señor Jesús cerró el libro Lo devolvió al ayudante y se sentó Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él Entonces comenzó a decirles Hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Palabra del Señor En el Evangelio de hoy, Jesús visita la sinagoga de Nazaret Y lee un texto del profeta Isaías Al terminar la lectura, Jesús dice Este pasaje de la escritura se ha cumplido hoy mismo en presencia de ustedes Es decir, Jesús hizo suya la profecía de Isaías que dice El Espíritu del Señor está sobre mí Y bajo la fuerza, la asistencia del Espíritu Santo Dio curso a su misión Al igual que Jesús, que fue enviado con la fuerza del Espíritu A evangelizar También hoy se actualiza en nosotros, como cristianos Esa fuerza evangelizadora Porque hemos recibido el Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo Hemos recibido la fuerza del Espíritu del Señor En el momento de nuestra confirmación Que nos impulsa a proclamar la buena noticia del reino A comprometernos en la defensa de la vida Comprometernos con la dignidad y los derechos de cada persona Como creyentes cristianos Abrámonos al Espíritu de Dios, que es la fuerza del amor Y colaboremos para que hoy se cumplan las escrituras Por medio de todos y cada uno de nosotros No seamos indiferentes ante las necesidades de los demás Sepamos dejar guiarnos por el Espíritu Santo Y comprometámonos en la lucha, en el trabajo de todos los días Por construir una vida mejor para todos Guiados siempre por esa presencia amorosa de Dios Que es la fuerza del Espíritu Santo Bueno, amigas y amigos, nos vemos mañana en el nuevo capítulo del Evangelio para Niños Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y amigos, nos vemos mañana en el nuevo capítulo del Evangelio para Niños Y amigos, nos vemos mañana en el nuevo capítulo del Evangelio para Niños